Y escucha el sabor Con veneno Esta noche negra De alegría yo muero Esta noche negra De alegría yo muero Hay cumbia incoloso Van sonando los cuentos Hay cumbia incoloso Van sonando los cuentos Cumbia sabrosita Cumbia colosuana Esta noche bailo Cumbia esta mañana Cumbia sabrosita Cumbia colosuana Esta noche bailo Cumbia esta mañana Cumbia 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 Que bailan ya la vela Y mi sombrero es paja Que bailan ya la vela Y mi sombrero es paja Que quiero bailar cumbia Tomando el cumbia Tomando el cumbia Tomando el cumbia 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 sabrosita Cumbia colosuana Cumbia Esta noche bailo Cumbia esta mañana Cumbia sabrosita Cumbia sabrosita Cumbia colosuana Cumbia esta mañana Cumbia esta mañana Baja Cumbia Cumbia Cerinado Cumbia Est loh Cumbia 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 Baja Cumbia